La baby ya no quiere andar sola, ahora quiere que la besen Se puso rey pa' mojar la cola, dar casquillo y buscar su nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta buscar el malvada, no he estado esperada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete, encima mío te quito el brazalete Tomando agua de siente, perreíto en el guero caliente Baby que rico te siente, bailando con toda mi gente Me amando los perreos, en barrio Colombia, mis perros solteros, ninguno con novia Las baby piden una noche, con los canternos, con los puentos Golpea los perreos, arriba en el quera, mano arriba las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera, las que vinieron a flotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín, las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el de chicaro, el jean Ponte bichosa pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues estás pa' ti Te llevo una noche a me ir Que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de roja Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdadera allí, que tú bajuqueaste Yo te lo asustí, las otras son o no A mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí El barrio es tuyo, llámelo, baby Cuando teo, ella teo, en el rey de esto, este teo Se te re en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebidas como yo, tienen el propio meneo Es que dijo que fue en tu donde, hasta que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago en ti Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y yo soy tu, yeah Hey, hey M.J. El M.J. El M.J. Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' Medellín Que chimba el show Chris M.J. Karol Zip, la bichota Ryan Castro Hey Saga, 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 saga Este es el cantante de beso Desde M.J. Tampoco, la bichota No me nessuna Tampoco, 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 no me nessuna Te llevo una noche a Medellín Que me nessuna